Gracias. 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 Gracias, Emilio. Creo que se oye, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, lo primero, a Emilio Molina, a Juan, a Víctor Pascual por la invitación, por invitarme a Estéscépticos en el PAP, por inaugurar esta temporada. Y gracias también a la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico por el trabajo que hace porque es absolutamente fundamental ahora mismo y de eso vamos a hablar, de desinformación, de la importancia del pensamiento crítico y de cómo mensajes como compras sin aditivos puede hacer que se desmorone todo nuestro pensamiento crítico y abrir puertas a que personajes como Donald Trump estén ahí amenazantes esperando que nos creamos determinados mensajes para volver a ser presidente. Hago mi declaración de conflictos de interés para que sepáis, bueno, hasta qué punto mi mensaje puede estar sesgado. Es una declaración de conflictos de interés tanto económicos como no económicos porque con algunas de estas entidades participo sin ninguna retribución. Y sin más empezamos. Bueno, ¿qué tiene que ver comprar una leche sin aditivos, ojo, sin aditivos artificiales? Que ya es como retorcer todavía más el mensaje, ¿no? Ya no es sin aditivos porque no lo podían decir en algunos de los productos que vendían. Entonces, se inventaron la coletilla de artificiales, eso sí, lo ponen en pequeñito, lo que se ve es sin es artificiales en pequeñito y tiene que ver con que podamos ver una vez más una imagen parecida a esta dentro de un año, en 2024. Bueno, pues ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver comprar garbanzos con verduras sin el aditivo EDTA? O bebida de soja 100% no transgénica, justo lo que estaba buscando, una bebida no transgénica, no como todas las demás que son transgénicas. O anguriñas sin glutamato, como que el problema de las anguriñas fuera el glutamato. Pero bueno, ¿qué tiene que ver con que pueda volver a ser presidente Donald Trump? Bueno, pues sabemos que ahora mismo la información que circula, los contenidos que circulan, buscan fundamentalmente que hagamos clic en ellos. O sea, se busca el mensaje hiperbólico, el mensaje exagerado y que nos llame la atención. ¿Qué pasa? Que claro, cuando va subiendo el tono cada vez se necesitan mensajes más exagerados para conseguir esa llamada de atención. Y en alimentación se consigue hablando de los aditivos, de los organismos genéticamente modificados, de los contaminantes y de milagritos varios, lo he llamado. El alimento que tienes que incorporar a tu alimentación porque reduce el peso, te previene el COVID, hemos visto esto, en fin, sabéis de lo que hablo. ¿Qué buscan? Pues lógicamente generar una emoción, la que sea. Muchas veces de pura indignación no debes consumir los siguientes alimentos porque... Y entonces ya empiezas a pensar que esto no lo regula nadie, nos quieren envenenar, ya sabéis. O todo lo contrario, generar una esperanza. Tienes que consumir este alimento porque vas a perder de peso en 15 días. Y sobre todo buscar una emoción, que es una emoción muy básica, que es el miedo. A través del miedo es un detonante que nos hace tomar distinto tipo de decisiones y que es muy eficaz. Porque si nos dicen que viene el lobo, que nos vamos a morir, que esto es un contaminante que es muy peligroso para nuestra salud, lógicamente la reacción es, pues ya que puedo evitarlo, no voy a consumir este alimento, voy a evitar esto. Además voy a hacer circular el mensaje para que se enteren las personas que quiero, porque no quiero que se envenenen ellas tampoco. El miedo es un detonador de nuestras decisiones, de nuestras elecciones alimentarias muy potente. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca con el sinés artificiales? Generar una duda en el consumidor. Una duda que repercute directamente en nuestra libertad de elección. Nos limita las elecciones, nos limita las decisiones. ¿Qué nos preocupa en alimentación? Bueno, vemos que hay muchos mensajes, tipo lo que os digo, sin aditivos, que van destinados a qué elijamos. Son mensajes de marketing. Cuando se hace un eurobarómetro sobre qué nos preocupa a los consumidores en alimentación, a lo mejor no lo veis, pero os voy diciendo, nos preocupan los residuos de pesticidas en los alimentos, los contaminantes medioambientales, los residuos de antibióticos en la carne, los aditivos como colorantes conservantes o aromas. Yo personalmente estoy muy a favor de los conservantes en los alimentos, no me digáis por qué, soy de seguridad alimentaria, estoy muy a favor de los conservantes en los alimentos, la higiene alimentaria también, y luego ya intoxicación por bacterias y otros temas ya minoritarios. Nos centramos en los cuatro primeros, residuos de pesticidas, contaminantes, residuos de antibióticos y aditivos. Y cuando se pregunta con cuáles de las siguientes afirmaciones está de acuerdo, pues resulta que en España la mitad de las personas, más o menos, y voy a decir, solo la mitad de los encuestados, está de acuerdo con que hay normativas para garantizar que los alimentos que consumimos son seguros. Es decir, solo la mitad de la población en España sabe que hay normativas para evitar que nos muramos al consumir un alimento. También el 50% dice que los productos alimentarios están llenos de sustancias dañinas. En fin, me detengo solo en esas dos, hay más preguntas, más ítems, pero creo que son bastante relevantes. Es decir, desconocemos que hay normativa sobre seguridad alimentaria y pensamos además que están llenos de sustancias que nos van a matar los alimentos. Resulta que luego, cuando vemos los informes que emite la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, la máxima autoridad científica de la Unión Europea, sobre, por ejemplo, residuos de pesticidas en alimentos, pues de las decenas de miles de muestras, más de 87.000 muestras, el 96,1 cumple en la legislación. Es decir, hay legislación, pero es que la legislación se cumple. Y lo mismo pasa con los residuos veterinarios. Más de 600.000 muestras, de las cuales el 0,17% están fuera de los rangos. Serían incumplimientos de la normativa del 0,17. Es decir, el 99,83% cumple con la legislación. Si vamos a intoxicaciones alimentarias, que era otra de las cosas que nos preocupaba, vemos que sí que hay intoxicaciones alimentarias en la Unión Europea. En el último informe, en el de 2021, que se publica en 2023, con datos de 2021, hubo 347 muertes, y esto lo tenemos que tener en cuenta. En la Unión Europea ha habido más de 300 personas que han muerto por la intoxicación alimentaria, por listeria, por salmonella, por campilobacter, y hubo más de 200.000 casos. Bien, enfermamos, los alimentos es verdad, que nos pueden producir intoxicaciones alimentarias y pueden producirnos la muerte. Pero, ¿de qué morimos en la Unión Europea? Acordaos, 347 muertes por intoxicaciones alimentarias. Pues el 91% de las muertes en la Unión Europea se deben a enfermedades no transmisibles. Enfermedades no transmisibles no son intoxicaciones alimentarias. Son enfermedad cardiovascular, diabetes, cáncer. Es decir, 950.000 muertes atribuibles a los riesgos de una dieta insana, más de 150.000 por inactividad física, más de 800.000 por hábito tabáquico, más de 300.000 o 300.000 por el consumo de alcohol. Es decir, ¿nos morimos de intoxicaciones alimentarias? Hombre, estadísticamente no. Es cierto que si tienes una intoxicación alimentaria, pues no deja de ser un auténtico fastidio, es una putada tener una intoxicación alimentaria, lo puedes pasar mal, pero 347 muertes en toda la Unión Europea en un año por intoxicaciones alimentarias, es un dato muy bajo. ¿Dónde tendríamos que poner el foco también? En el estado ponderal. O sea, ¿cuánto pesamos en España? Bueno, pues el informe Aladino de 2019, que habla del peso de los niños, nos dice que el 40% de los niños entre 6 y 9 años en España tiene sobrepeso u obesidad. El 40%, 4 de cada 10 y de estos, hablamos de sobrepeso y obesidad. Es decir, que hay un porcentaje, que es del 17%, más o menos, que tiene ya obesidad entre 6 y 9 años. Y el problema no es que tengan obesidad cuando son niños, es que probablemente serán adultos que tendrán obesidad. El informe anual del Sistema de Salud, el de 2016, habla de más del 50% de los adultos en España con sobrepeso u obesidad. ¿Y cómo evoluciona la obesidad en los últimos años? Pues vemos que, si vemos informes de la OCDE, de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, porque es donde yo estoy, de cualquier observatorio europeo, vemos que tiende a crecer. ¿Cuál es la percepción del peso de los niños por parte de los adultos de sus tutores? Pues vemos que hay una subestimación del peso de los niños. Entonces, nos encontramos con que, de los niños que tienen sobrepeso, sus padres, casi el 90% de los padres, piensan que están en normopeso. O, de los niños que tienen obesidad, casi el 43%, prácticamente, de los padres, piensan que un niño con obesidad es un niño que está en normopeso. O sea, que esto sí que nos podría preocupar un poco más, teniendo en cuenta lo que hemos visto de qué morimos en la Unión Europea. ¿Qué pensamos cuando vemos reclamos como sin aditivos? Si alguien quiere contestar, pero yo tengo la respuesta casi inmediata como consumidor medio, pero si alguien quiere contestar libremente, sin aditivos. Bueno, lo que vamos a pensar, inevitablemente, es que el con aditivos, si lleva aditivos, es malo, o si no lleva aditivos, va a ser mejor. Aditivos, igual a malo, problema, peligro, toxina. Cuando hablamos de desinformación, tenemos que tener muy en cuenta algo, y el poner sin aditivos es desinformación. La desinformación es intencional, es información falsa, eso lo sabemos todos, pero tiene una intención. El sin aditivos tiene una intención, el natural casero tiene una intención, el patatas mediterráneas tiene una intención. Otra cosa es la misinformación, no hay traducción al castellano, pero bueno, el término inglés es misinformation, y se refiere a información engañosa o imprecisa, información falsa, compartida por un público que no la reconoce como tal. Y es la forma de vehicular la desinformación, es decir, cuando el grupo de WhatsApp manda un link a una información falsa y te lo hacen tus compañeros de trabajo, tus padres, tu grupo familiar, convencidos de que esa información es real y de que te están dando una información válida como una ayuda para que hagas una elección alimentaria, eso es misinformación, o sea, eso es una información que están transmitiendo sin saber realmente que es una desinformación y sin saber que están actuando directamente como soldados de la desinformación. Pero no tienen esa intención. ¿Qué hace la industria para aprovechar la desinformación? Porque la industria aprovecha la desinformación. Bueno, pues puede hacer varias cosas. Puede crear bulos ex profeso, es decir, genera una idea en los consumidores para alterar sus decisiones alimentarias y luego reaprovechan mitos, que esto es muy útil, hay un mito, hay una creencia general en el público, en los consumidores, y la aprovecha a su favor. Y vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero son ejemplos de bulos creados ex profeso. La industria no tiene por qué aprovecharse de ellos, a veces sí. Habéis visto seguro esos bulos, os han llegado cadenas de esos plátanos, hay también versión naranjas, versión melones, también de plátanos, melones, en general frutas, a los que se les ha inyectado sangre contaminada con VIH, con el virus de la inmunodeficiencia humana. Bueno, esto ha llegado en mil formatos diferentes, además es curioso porque son bulos que se distribuyen en muchos países diferentes, muchas veces todos a la vez, no se sabe por qué, pero van saltando de país en país, a veces en distintos idiomas. Tenemos otro bulo, este es un vídeo que habla de los alimentos falsos, y aquí lo que hacía era pues con una bola de harina, harina amasada, una bola de harina para hacer pan, la pasaban bajo el grifo, y acababa quedando como una goma, como un chicle, y eso supuestamente probaba que el pan que nos están vendiendo en realidad es, o la harina, porque lo hacían con harina, en realidad lleva muchísimos componentes completamente artificiales, son gomas, son, es gluten, ¿vale? O sea, esto es gluten, esa goma es gluten, por eso las masas son elásticas, es gluten, sin más, pero bueno, pues se distribuyó y tenía miles de reproducciones ese vídeo. Y luego tenemos otros bulos que pueden estar directamente hechos para dañar a una empresa concreta, por ejemplo, esa mayonesa que tiene el terrible aditivo EDTA, ese del que presumían unos garbanzos que ponía sin aditivo EDTA, bueno, pues una empresa se ve perjudicada por ello y otra empresa aprovecha el bulo a su favor y nos lanza garbanzos sin EDTA concretamente. No sé por qué sin EDTA, pues sí sé por qué, porque el EDTA es un aditivo al que en los últimos años se le ha atribuido una terrible fama, es un secuestrante de metales, es decir, capta los metales en las conservas para que no cambien los colores, porque si tuviésemos unas lentejas que fuesen negras completamente, pues no las compraríamos. Este aditivo lo que hace es secuestrar los metales que son necesarios para esa reacción de oxidación que cambia el color, pero lo que nos dicen es que como son secuestrantes de metales lo que hacen es absorber el hierro, el calcio, el zinc, todo, y entonces los alimentos que lo contienen pues son prácticamente antinalimentos, nos van a absorber los nutrientes. Pero bueno, ya hubo eso, industrias y marcas que ya se aprovecharon del bulo y lo usaron a su favor. Este es uno de los bulos más perversos, no voy a utilizar otro término peor, pero más perversos que yo he visto y de una utilización más terrible de la realidad. ¿Por qué? Porque esta campaña se lanzó en finales de marzo, principios de abril de 2020. Acordaos como estábamos en ese momento, todos confinados, en lo peor de lo peor del COVID. Bueno, pues se lanza esta campaña, por fin una buena noticia, la vacuna no. La Federación Española de Enología informa, tras debatir con representantes de la comunidad médica y asociaciones internacionales de enólogos que la supervivencia del COVID-19 parece imposible porque la combinación concomitante del alcohol, el ambiente hipotónico y la presencia de polifenoles impide la vida y la multiplicación del propio virus. Que esto estaría muy bien si en vez de sangre tuviésemos vino, pero claro, no. El consumo moderado, responsable, contribuye a la mejor higiene de la cavidad bucal y la laringe, zona donde anidan los virus durante las infecciones. Claro, no nos está diciendo no te vas a contagiar, pero ya lo entendemos nosotros, no nos hace falta. Los polifenoles ofrecen distintos grados de protección frente a enfermedades crónicas como el cáncer. Si teníamos miedo, poco miedo del virus, pues también metemos el cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes, envejecimiento, una buena noticia, por fin. Bueno, pues esta campaña se lanzó y estuvo vigente, estuvo vigente en medios de comunicación, estuvo vigente en medios online. Evidentemente, el virus no es capaz de vivir en el vino, como el virus no vive en la lejía y no podemos inyectarnos lejía, por mucho que el presidente, el expresidente Trump lo sugiriese, me parece absolutamente una utilización absolutamente perversa. Bien, pues como os decía, nos encontramos numerosos ejemplos de el sinés, sinés artificiales, garbanzos sin aditivo de DTA, aprovechamos el bulo contra una empresa y lo usamos a nuestro favor. Este ya se pasó un poco de frenada porque ponía ya directamente sin porquerías, sin definir qué eran las porquerías, podía ser cualquier cosa. y esta es una etiqueta de una bandeja de carne en la que nos dice cerdos engordados sin antibióticos, programa de producción porcina, libre de antibióticos desde los 42 días de vida. Qué alivio cuando los antibióticos están prohibidos para el crecimiento en ganadería en la Unión Europea desde hace más de 20 años. Bueno, pues es que si tuviesen que ponernos toda la normativa que cumple una etiqueta, no tendríamos etiquetas, tendríamos pergaminos, tendríamos libros adheridos a los alimentos. Toda la carne que encontramos en el mercado es engordada sin antibióticos. Cuando nos encontramos esto, lo que nos está sugiriendo es que el resto sí que tiene antibióticos. Es una competencia completamente desleal. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues viene de una lista los que seáis un poco mayores como yo ya sabréis de qué lista os hablo porque en los frigoríficos de los años 80 la teníamos pegada. Una lista del Hospital de Majada Onda era concretamente. En España se difundió como una lista de aditivos sobre los que el Hospital de Majada Onda advertía que eran muy peligrosos para la salud. Eran terroríficos. el E101, el E102, el E110, el E320, muchísimos. Una lista terrible. Esa lista del Hospital de Majada Onda que por supuesto era absolutamente falsa, era directamente una copia de una lista de otro hospital, el Hospital de Villejus de Francia que además advertía muy subrayaba la presencia terrible del aditivo E330. Cuidado porque ese era el más peligroso y se relacionaba, bueno, pensad todas las enfermedades terribles que se os puedan imaginar con todas ellas. ¿Para qué vamos a andar mencionándolas una a una? El E330 es el ácido cítrico, o sea, prácticamente lo que nos está diciendo es que si te comes una naranja vas a morir. Bien, esta lista era por supuesto falsa y derivaba de un conflicto laboral en una fábrica de SWEPS en la que los trabajadores para presionar a la empresa y para crear una mala imagen de la empresa cogieron la lista de todos los aditivos que se utilizaban en la empresa y la hicieron circular. Era una lista completamente falsa, por supuesto, el hospital de Villejuve nunca publicó una lista semejante, pero mirad la capacidad de difusión de los bulos que en los años 80, bueno, esto empezó en los años 70, empezó en los años 70 la lista, pero que en los años 80 la teníamos traducida aquí y la teníamos en todos los frigoríficos pegados y andábamos mirando etiquetas y mirando los chicles, ostras, este tiene E310, ¿qué será? Bueno, pues viene de ahí. Más de 40 años después, casi 50 años después, seguimos con las reminiscencias de este bulo siendo súper eficaces para que la industria venda determinados productos sin aditivos. Y tenemos muchos ejemplos. Tenemos el de la leche, tenemos otros ejemplos que utilizan esos mensajes falsos como, por ejemplo, el sin gluten. ¿Cuántos de vosotros, supongo que prácticamente todos, habréis oído en algún momento que el gluten es terrible para la salud? seas o no sensible al gluten, tengas o no un problema con el gluten. Nos ha quedado esa idea de que el gluten es igual a veneno, con lo cual, ¿qué nos encontramos? Pues leche de la misma marca, ya lo siento, pero leche sin gluten, como que el resto de leche tuviera gluten. Y también tenemos el problema de el sin lactosa, como que la lactosa per se fuera mala para la salud. Estos son mensajes de los que se aprovecha la industria, porque lo que hay que declarar no es que la leche tenga gluten, sino en los alimentos que tienen gluten hay que declararlos. Si además queremos declarar que un alimento está libre de gluten o está fabricado expresamente para retirar el gluten, por ejemplo, en unas galletas que previsiblemente llevan harina y llevan gluten, se han fabricado expresamente para o bien retirar el gluten o que no tengan gluten, ahí sí tiene sentido, pero no en los productos que por definición y por su norma de calidad no lo llevan. Esto, que en principio el sin gluten nos podría hacer pensar que para una persona, por ejemplo, recién diagnosticada con celiaquía va a hacer más fáciles las elecciones alimentarias porque llega al lineal y puede elegir mejor la leche sin gluten, en realidad lo que está haciendo es recortar su libertad de elección, porque le está sugiriendo que el resto de leches sí que llevan gluten y que el resto de leches no son adecuadas para ella. Cuando una persona tiene un diagnóstico al principio, pues tiene muchísimas inseguridades y no sabe muy bien cómo alimentarse y esto, en lugar de ayudarle, lo que hace es eliminar parte de su libertad de elección. El sin lactosa, lo mismo, si se llama mañanas ligeras y nos dice fácil de digerir y no nos dice fácil de digerir si tienes un problema de intolerancia a la lactosa, pues entonces lo que pensamos es que es mucho mejor para cualquier persona cuando esto no es verdad. La leche sin lactosa es adecuada para las personas que tengan una intolerancia a la lactosa diagnosticada, no para las personas que, no para la población general ni tampoco para las personas que se han autodiagnosticado. Si tenéis alguna sospecha, quizá que os hagan un diagnóstico, no os autodiagnostiquéis porque podéis estar poniendo piedras en el camino de un diagnóstico, que es lo que pasa con el sin gluten que cuando nosotros retiramos el gluten voluntariamente, si luego van a hacernos un diagnóstico de celiaquía o de sensibilidad al gluten no celíaca, puede haber problemas porque precisamente por haber retirado el gluten no se va a poder detectar esa sensibilidad, así que no os autodiagnostiquéis. ¿Por qué nos creemos la desinformación? Bueno, pues algo de lo que saben mucho en la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico son los sesgos cognitivos que todos tenemos. Hay dos que funcionan muy bien para que nos creamos la desinformación. Los sesgos cognitivos ya sabéis que son errores sistemáticos, o sea, atajos que cogemos para procesar la información. Todos los tenemos. Seguro que os habéis encontrado alguna vez hablando de sesgos cognitivos o de o le decís a alguien no, a ver, es que estás sesgado por tu pensamiento previo y tal y te dice yo no tengo sesgos, no, 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 yo no tengo sesgos, yo soy capaz de analizar perfectamente la información. Si no tienes sesgos no eres humano porque los sesgos cognitivos son inherentes al pensamiento humano, o sea, son inherentes a la forma con la que procesamos la información. Entonces, no tiene ningún sentido pensar que tenemos un pensamiento analítico brutal y que nosotros, por favor, no tenemos sesgos cognitivos. Si los tenemos, todos los tenemos y dos que funcionan muy bien son el sesgo de confirmación y el sesgo de falso consenso. El sesgo de confirmación, seguro que todos lo conocéis, es creernos o darle más veracidad a esa información que encaja con nuestras creencias previas. Cogemos un periódico, leemos un titular que es a favor del grupo político al que nosotros votamos y tendemos a creerlo. Si es en contra, ya estamos pensando, claro, es que este periódico o este periodista es que siempre hablan mal de ellos, porque no sé qué, porque les tienen manía, porque tal, porque no han dicho exactamente eso. Es que lo hacemos absolutamente con todo. El sesgo de falso consenso, bueno, pues es pensar que nuestras ideas son las de la mayoría de la población, encajan fenomenal con las de la mayoría de la población, es lo que piensa la mayoría. Eso no es así y es, ahora os hablaré de las disonancias cognitivas, perdón, que ha salido ahí la frase, pero el sesgo de falso consenso se da por un fenómeno muy claro que es la homofilia. La homofilia es la tendencia a rodearnos de personas que piensan más o menos igual que nosotros. Pensad en vuestro grupo de amigos, ya no digo en las familias porque ahí cada uno a lo mejor va por un sitio, pero en vuestro grupo de amigos. O a quien seguís en Twitter, ahora X, en las redes sociales, seguís más o menos perfiles que encajan con vosotros. Es muy incómodo seguir perfiles que van en contra de lo que nosotros pensamos, porque estás continuamente rebatiéndolos en tu cabeza, aunque no les contestes con un tuit, pero estás ahí dándole vueltas. Entonces, la homofilia es un fenómeno absolutamente normal en redes sociales y que, de hecho, lo podemos ver cuando se hace análisis de datos, de metadatos, de redes sociales. Y vemos, por ejemplo, en este estudio de 2018, cómo era la conversación en Twitter previa a las elecciones presidenciales en Francia y que se veía, pues que cada grupo, cada partidario de un partido político hablaba o interaccionaba solo con partidarios de su mismo partido político y al final somos globitos todos metidos en el mismo sitio. Esto era en Francia, nosotros no somos así, esos son los franceses, ¿no?, que funcionan de otra manera. Bueno, pues no, claro que no. También se hizo el mismo estudio en España, en las elecciones del 15 y del 16, de diciembre del 15 y de junio del 16. ¿Y qué se vio? Pues lo mismo, que hablamos solo entre nosotros, que nos relacionamos con la gente que piensa igual que nosotros y que nos va a dar la razón y que aumenta ese sesgo de confirmación. ¿Para qué? Para evitar esas disonancias cognitivas, para evitar confrontarnos con ideas que no son como las nuestras y que nos incomodan mucho. Al final, pues estamos en una cámara de eco, cada vez más cámara de eco, el algoritmo promueve esa cámara de eco y fomenta, además, ese sesgo del falso consenso. Es que nos da la sensación de que todo el mundo piensa como nosotros. Pero bueno, estáis pensando, no me des la chapa, yo iba a escoger una leche, unos garbanzos, lo que sea. Así que, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver mucho, ya lo estamos viendo, porque no es solo un brick de leche, porque cuando cogemos esa leche sin aditivos, esos garbanzos sin EDTA, lo que estamos pensando o lo que estamos haciendo es cuestionar el control oficial, los están vendiendo libremente y esto es peligroso, por lo tanto, no hay ningún control. Cuestionamos a los legisladores, nadie se ha preocupado de hacer normas, ya hemos visto que la mayoría de, bueno, la mitad más o menos de la población desconoce que hay normas de seguridad alimentaria, por lo tanto, desconocemos que hay normas y esto nos lo confirma, se están vendiendo alimentos que son peligrosos para la salud. Cuestionamos a las autoridades científicas si se ha puesto a la venta y hay alguien que lo está controlando, ¿hay alguna autoridad científica que lo esté revisando o las autoridades científicas que lo revisan no lo revisan bien o tienen conflictos de interés y cuestionamos, por supuesto, los mensajes institucionales, que no está mal, o sea, que no está mal ser escépticos, pero hay que ser escépticos con criterio, porque si lo cuestionamos absolutamente todo y dudamos de todo, al final nos metemos o abrimos la puerta a creer determinadas cuestiones que ya sabemos que nos llevan a caminos bastante oscuros. Esto se aplica a la alimentación, pero se aplica a cuestiones sociales, políticas religiosas, culturales y sanitarias, por supuesto. En las elecciones francesas de 2017, creo recordar, se sabe, hay ya estudios científicos que han visto, estudios sociológicos en este caso, que han visto cómo la desinformación que se movió en las redes decantó el voto de gran parte de la población de manera que al final nos encontramos con una segunda vuelta en la que estaban Le Pen y Macron, es decir, favoreció que hubiera una gran parte de la población que acabase votando a la ultraderecha. Esto pasó exactamente igual en las presidenciales de Brasil de 2018. En este caso, en Brasil, además, tuvo una importancia altísima la desinformación que se transmitía por WhatsApp. Y esto es importante porque además en España se ve que WhatsApp es una de las principales fuentes de información, también. Más del 50% de las personas, según el último estudio de la FECID, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, se ha visto que más del 50% de las personas se informan a través de WhatsApp. ¿Por qué subrayo la importancia de WhatsApp? Porque en WhatsApp no tenemos réplica, ni contraréplica, ni contexto, ni más información y es una red que está encriptada, no hay información pública, nos llega el mensaje y nadie nos va a replicar ese mensaje, nadie va a darnos una réplica de ese mensaje. Es una red absolutamente privada. En Twitter, por lo menos, con todo el fango que es, pero puede haber debate, puede detectarse esa desinformación. Ahora, se ha metido la pestañita esa que dice los usuarios han añadido contexto. Bueno, pues, si tenemos un poco de interés, podemos buscar algo más de información de una forma más o menos sencilla. En WhatsApp, no, en WhatsApp nos llega y nadie sabe lo que nos está llegando, afortunadamente, por otro lado, lógicamente, es una red encriptada, pero es lo que que hace que no haya esa posibilidad de debate ni de confrontar con otras ideas. Y fue la red que más movió desinformación y que finalmente hizo que se decantase el voto por el presidente Bolsonaro. Sabemos el ejemplo del Brexit. El ejemplo del Brexit es clarísimo. el utilizar desinformación en redes sociales para fundamentalmente segmentar y dirigir a personas que no lo tienen muy claro dirigir determinada información puede hacer que cuando nueve décimas deciden si te quedas o sales de la Unión Europea, pues decante la balanza a que sales de la Unión Europea. También, por supuesto, tenemos el caso de Donald Trump y de Hillary Clinton en las elecciones presidenciales de 2016. También hay ya absolutamente confirmado no solo estudios científicos, sino también procesos judiciales y, por supuesto, noticias contrastadas en las que se sabe que una consultora que en Bridge Analytica utilizó la información de Facebook para segmentar las noticias y la información que iba apareciendo en los muros de las personas fundamentalmente que no estaban decididas por uno u otro candidato. Claro, si eres muy de Hillary o muy de Donald Trump pues ahí ya no tiene mucho sentido que te bombardeen con determinada información porque, es más, cuando tienes una idea muy clara sobre algo por ejemplo política y te bombardean con información en sentido contrario también se produce a veces lo que se conoce como el atrincheramiento o sea, es un efecto de te sale el tiro por la culata porque tendemos a atrincherarnos en esas ideas que tenemos entonces, ¿cuándo es eficaz esta información? ¿cuándo se dirige a personas que no tienen muy claro a quién votar? Y es lo que se hizo en las elecciones de 2016 de Estados Unidos y en el Brexit donde también Cambridge Analytica tuvo su papel. Esto tiene impacto en la salud pública, la desinformación tiene impacto en la salud pública. Venimos, esto hace unos años a lo mejor era más discutible o estábamos menos familiarizados con ello. Ahora venimos de una pandemia en la que hemos visto cómo ha circulado la desinformación y cómo esa desinformación afecta a la salud pública en aspectos como las vacunas, algo que hace 30 años nadie habría puesto en duda. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el cultivo, el caldo de cultivo para que esta desinformación durante el COVID funcionase tan bien? Bueno, la negación, por ejemplo, de que el virus de la inmunodeficiencia adquirida causase el SIDA durante los años 2000 a 2005 ya provocó que se alterase la política sanitaria en Sudáfrica. Como el virus no causaba el SIDA no había una transmisión, eso creían las autoridades políticas y no tomaban medidas. ¿Qué pasó? Bueno, pues que se calcula que 330.000 muertes habrían sido evitables si las autoridades sudafricanas se hubiesen tomado esto en serio y hubiesen creído en la información científica. La desinformación también provoca un mal uso de recursos en las crisis humanitarias, en conflictos armados, en desastres naturales. Seguro que si estáis familiarizados con desastres naturales recientes, por ejemplo, inundaciones, en las inundaciones sea una población enorme o sea una población diminuta, siempre corre el mismo bulo. Hay una inundación terrible y el bulo que corre es el agua del grifo no es potable. Siempre, siempre corre esa desinformación. Comprobadlo, mirad en la próxima o en las anteriores que haya habido y siempre corre esa desinformación. ¿Para qué? Bueno, pues muchas veces la desinformación lo único que busca es causar caos. Cuando estás en una situación así y encima te dicen que no puedes beber agua del grifo, el caos es brutal. Pues a veces solo tiene ese sentido, esa desinformación y, como digo, provoca la desinformación un mal uso de recursos en las crisis humanitarias. Las vacunas, la vacuna del COVID, ¿por qué tuvimos tanta desinformación en relación con la vacuna del COVID? Porque ya había un caldo de cultivo importante, un caldo de cultivo que venía de un estudio publicado en el año en 2000, 2001, no, creo que en el 90 y algo, perdona, en el 90 y algo. Un estudio de Wakefield que hablaba, esa referencia está mal, he puesto 2018, está mal, es del 90 y algo, perdonadme que no recuerdo bien. Un estudio publicado por este científico en la revista de Lancet en la que vinculaba las vacunas con el autismo. Ese estudio, por supuesto, se desacreditó posteriormente en la revista publicó una retractación de dicho estudio, pero dio igual porque ya sirvió para que personas que dudaban de las vacunas lo utilizasen como base para generar todo un argumento en contra de las vacunas. Argumento que se prolongó y que hizo que en el año 2016 se hablase en Nueva York de un estado de emergencia por sarampión, que en 2019 la OMS justo un año antes de la pandemia la OMS alertarse de un aumento sin precedentes de los casos de sarampión en Europa porque la gente no se vacunaba, no vacunaban a los niños y esto hablamos de 2019 y esto hablamos de la COVID-19 de mayo de 2019 ocho meses después teníamos la COVID-19 en todo su esplendor y durante la COVID-19 pues encontramos información falsa sobre las vacunas pero encontramos también que igual que el sinaditivos puede beneficiar a la industria alimentaria pues muchas industrias perversas también utilizaban la COVID para vender más entonces Sesderma difundía que su complemento alimenticio ojo que ya hay que tener suerte para que estés vendiendo un complemento alimenticio y justo sea el que cura la COVID o sea lo vendías desde antes pero ya justo salta la COVID y es el complemento que todos necesitábamos bueno pues lo estuvieron vendiendo así y lo estuvieron vendiendo empresas que se dedican a la venta de complementos alimenticios asesoradas o incluso que sus propietarios en este caso es un médico que es verdad que hay médicos que difunden desinformación o sea que cuando nos dicen no no es que esto nos lo está diciendo un médico ahí funciona el argumento de autoridad un médico no es la comunidad científica un médico que habla en contra de todo el paradigma y de todo el consenso científico no es evidencia científica la falsa solución contra el coronavirus que un médico promociona 120 euros el litro esa lactoferrina así que efectivamente la desinformación afecta a la salud pública ¿cuál es el problema? mal no me hará con tanto miedo como había en ese momento bueno pues tomar megadosis de vitamina C que era otra de las supuestas soluciones parecía que oye mal no me hará es que está todo tan mal la ciencia no me da una respuesta y ese es el problema que a veces no somos conscientes de que tenemos que divulgar tan bien que la ciencia no tiene todas las respuestas y que hay incertidumbre pues sí que hay problemas sí que hay problemas cuando creemos esta desinformación tenemos consecuencias directas por ejemplo ingesta de altas cantidades de vitaminas megadosis de vitaminas en general puede no tener problema megadosis de vitamina C bueno pues mira la vas a expulsar con la orina y dinero que has tirado por el váter ya está megadosis de vitamina D ahí sí que podemos tener un problema megadosis de vitamina A ahí sí que podemos tener un problema megadosis de vitamina A en mujeres embarazadas ahí sí que podemos tener un problema muy gordo limitación también de la capacidad de elección que es lo que os comentaba antes si elegimos leche sin aditivos pensando que las otras tienen aditivos y son malas elección de productos alimentarios de baja calidad por emitir reclamos que son legales pero que son deshonestos comprar bollería porque es rica en hierro pues es verdad que es legal es legal que ese es el problema pero no deja de ser deshonesto y desvía nuestra atención de lo que realmente nos importa también en alimentación podemos tener interacciones entre fármacos y compuestos que en principio son inofensivos que pueden estar presentes en alimentos y en complementos alimenticios pero que pueden poner en riesgo la eficacia de los fármacos o que pueden incluso tener efectos adversos cuando los consumimos con fármacos y de esto no nos damos cuenta y a veces estamos consumiendo un complemento alimenticio no se lo decimos al médico porque nos parece que es natural por lo tanto tiene que ser seguro y no todo lo natural es seguro la cicuta es natural la toxina botulínica es natural natural no es equivalente a seguro también malgastamos recursos económicos y tenemos también consecuencias indirectas en alimentación descuidamos nuestras pautas alimentarias porque desviamos nuestra atención hacia otras cosas pues hacia esos complementos alimenticios triptófano para mejorar nuestro estado de ánimo por ejemplo colágeno para mejorar la salud de nuestras articulaciones el colágeno no hace nada ya os lo digo lo vais a digerir se van a separar sus aminoácidos cada uno irá donde se necesite pero no va a ir a sus articulaciones no esto no es como si comes sesos pues voy a tener mejor el cerebro o si como carne voy a tener mejor los músculos o sea no es que vaya directo al origen del que partía dejamos de lado tratamientos médicos eficaces y aquí empieza un problema verdaderamente grave y también perdemos el tiempo con pseudoterapias o con pseudoremedios que pueden estar retrasando la aplicación de un tratamiento terapéutico que realmente es eficaz y es seguro porque nos estamos creyendo determinados mensajes por encima de todo ello que pasa que empezamos a ser soldados de la desinformación nos llega esa información nos la creemos la difundimos porque tendemos a pensar que estamos haciendo no lo hacemos con mala intención pero es que pensamos que estamos haciendo un favor a esas personas a las que le estamos pasando esta información ¿qué hacemos entonces? bueno pues seguro que muchos conocéis a Kahneman premio premio Nobel de Economía que ha hecho muchos estudios y tiene una obra básica sobre nuestras elecciones y cómo funciona nuestro cerebro y nuestros sesgos la de pensamiento lento pensamiento rápido es uno de los científicos básicos en el tema de psicología y de elecciones y nos dice que lleva 45 años estudiando el tema de los sesgos de las falacias y que no ha mejorado lo más mínimo o sea que bueno podría parecer no sé desalentador pero hay esperanza porque lo que nos dice es que podemos reconocer señales que nos digan es probable que esté cometiendo un error y eso es lo que os decía antes o a lo que aludía antes cuando se hablaba de los sesgos cuando alguien nos diga yo no tengo sesgos pues hombre tú no eres humano eres terminator eres un robot eres una inteligencia artificial porque es que no podemos operar de otra manera no es una cuestión voluntaria es una cuestión automática que hace nuestro cerebro ahora eso sí sí que podemos detectar que es posible que estemos cometiendo un error y cuando desarrollamos pensamiento crítico nos saltan las alarmas cuando desarrollamos pensamiento crítico a lo mejor cuando leemos esa noticia que va a favor de nuestras ideas políticas pues a lo mejor nuestra primera emoción esa que no podemos evitar es decir ves te lo dije o toma vaya zasca le ha pegado pero tenemos una segunda capa de pensamiento que también nos dice ostras espera 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 que a lo mejor esto no es exactamente así o a lo mejor voy a buscarlo porque esto de donde me llega esto es un pantallazo voy a buscar a ver si un medio lo ha publicado y a ver si esto es verdad y a ver que publica ese medio tenemos una capa de protección cuando desarrollamos pensamiento crítico así que cuál es nuestra nuestra misión para intentarnos ser soldados de la desinformación bueno pues dar información veraz cuando hablamos de divulgación científica y de otros tipos tenemos que dar información veraz y tenemos que transmitir las certezas tenemos que transmitir el consenso científico tenemos que decir que la comunidad científica y tenemos que explicar que la comunidad científica no es ese médico que nos está recomendando lactoferrina para el COVID sino que es un consenso científico de todas las sociedades médicas que nos dice pues que la lactoferrina no hace nada no tiene eficacia contra el COVID o que nos dice que las vacunas son seguras pero también tenemos que ser capaces de transmitir la incertidumbre y esto cuesta más porque tenemos que transmitir que la ciencia a veces no lo abarca todo que no tiene soluciones para todo y explicar por qué no tiene esas soluciones y esto es lo más complicado tratar de ocupar ese hueco con información con explicaciones para evitar que ese hueco lo ocupen otros como os decía antes escepticismo por supuesto escépticos siempre bueno somos escépticos en el PAF pues claro escepticismo siempre pero escepticismo no es dudar de todo es dudar con criterio porque si no lo que nos encontramos es que en lugar de seguir este recorrido de datos que nos llevan a información que nos llevan a conocimiento que nos llevan a una visión general que nos llevan a la sabiduría en último término eso ya sería muy ambicioso nos encontramos con que unimos los puntos así entonces nos creemos pues eso cualquier teoría conspirativa porque los unimos aleatoriamente y los unimos además conforme a toda esa información que ya hemos recibido previamente que el algoritmo se ha encargado de enseñarnos que Youtube nos ha enlazado un vídeo con otro y acabamos pensando y no es broma lo sabéis que la tierra es plana bien verifiquemos la información pasemos de ser soldados a ser barreras de la desinformación y tengamos claro que es normal sentir una emoción cuando recibimos una información que llama mucho nuestra atención o que nos que nos reta ¿no? es normal cuando recibimos una información que dice el alimento que tienes en casa y que puede producirte la muerte pues claro que nos llama la atención claro que nos produce miedo, curiosidad eso es normal esa emoción no la podemos evitar lo que podemos hacer es controlar qué hacemos después hacemos clic en ese enlace que sabemos si es que lo sabemos que es un clic babe si sabemos que nos va a decir una chorrada bueno pues decidamos ya que las emociones no las podemos controlar ya que ese sistema primario no lo podemos controlar decidamos qué hacemos luego con esa información y tengamos un compromiso tengamos el compromiso de no transmitir desinformación de no reenviar nada más que vemos ese mensaje no lo reenviemos a todos nuestros grupos hagamos de barrera y ya para concluir pues no creáis nada de lo que os he dicho que yo creo que es lo primero que con lo que os tenéis que quedar cuestionad por supuesto la información que os llegue pero cuestionad la información pero no cuestionéis los hechos no no empecemos a dudar de todo los hechos no son rebatibles son hechos y trabajad para tener vuestro propio criterio pues en charlas como la de hoy en encuentros como el de hoy de la sociedad para el avance del pensamiento crítico muchas gracias a todos y ahí estoy a vuestra disposición para lo que queráis gracias Bea si tenéis alguna pregunta simplemente levantar la mano os podéis acercar por aquí os coges el micro te puedes acercar por aquí por favor hola que tal buenas tardes yo quería comentar sobre todo lo que has dicho de Kahneman porque el tema y la tesis que dice en el libro pensar rápido pensar despacio yo creo que no es tan optimista porque al final lo que viene a decir es que la mayoría de la gente funciona con el cerebro 1 con el cerebro rápido y que tiene sus ventajas por ser el que nos permite hacer las decisiones rápidas un poco inconscientes pero claro lo usamos demasiado entonces yo creo que el tema es que ahí hay que entrenar un poquito al cerebro para llegar a tener ese pensamiento un poco más lento el pensamiento 2 la mente 2 y hasta qué punto eso bueno en este foro seguramente que es más común pero en la generalidad de la gente pues lamentablemente funciona por miedos funciona por todo este tipo de desinformación entonces ¿cómo lo ves? pues es que funciona exactamente así la desinformación aprovecha esa línea de pensamiento el pensamiento rápido que es el instintivo el que no podemos evitar de ninguna manera la desinformación se queda ahí se aprovecha de esa emoción de ese pensamiento rápido y lo que busca siempre es una acción la desinformación como os decía al principio tiene una intencionalidad siempre busca que actuemos que actuemos de distintas maneras que actuemos haciendo la elección errónea de un alimento que actuemos votando a determinado partido político o bueno no sabéis o culturalmente también que vayamos en un sentido o en otro ¿qué podemos hacer? pues ser como la gota malaya yo también soy un poco pesimista en este sentido porque se sabe que la desinformación persiste muchísimo más que la información y que además se necesita muchísima más información que desinformación y muchísimo más trabajo para rebatirla pero no podemos rendirnos o sea creo que no podemos rendirnos y que tenemos que insistir 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 e intentar que la información veraz vaya siendo tan viral como la la desinformación pero sí o sea el tema de Kahneman él es optimista en el sentido de bueno no podemos evitar los sesgos pero podemos detectar que los estamos cometiendo y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es explicar a la población como funcionamos yo creo que la clave está en eso en dar herramientas no solo en desmentir la desinformación de una manera puntual o específica sino dar las herramientas para que todos podamos actuar en esa línea gracias ¿alguien más? ¿por ahí? yo tenía una duda sobre cuánta presión puede llegar a recibir el legislador sobre alimentos para que no le digan cosas como oye prohíbe lo de legislar cosas que no lleven o sea ¿por qué dejas poner etiquetas de cosas que no llevan cuando es desleal? eso mientras alguien se dice alguna cosilla más vale el tema de el destacar lo que no contiene un alimento es que es una estrategia súper fácil y realmente a ver tenemos una legislación alimentaria que es muy mejorable pero que en su paraguas lo que nos dice es que la información alimentaria tiene que ser leal no puede ser deshonesta con el consumidor no puede destacar características como si fueran únicas de ese alimento cuando todos los alimentos de su categoría tienen las mismas características pero claro luego llevar esto a la práctica denunciar esto sancionar esto es muy difícil y luego la sanción llega tarde y la sanción económica es muy pequeña y compensa compensa una sanción económica cuando has estado vendiendo miles y miles de productos entonces tenemos esa limitación y luego tenemos otra limitación que no se puede legislar todo de manera que si se legisla por ejemplo el concepto natural para que solo se pueda poner en determinados productos no os preocupéis que la industria va a dar con otro calificativo que al consumidor le remita también atributos positivos por lo que sea y que no va a estar legislado o sea que no podemos legislarlo legislarlo todo y luego me decías Emilio ¿cuánta presión? toda o sea la legislación en este caso es legislación europea al final es un equilibrio de fuerzas sabemos que en la Unión Europea los legisladores están sometidos a la presión de lobbies de todo tipo o sea que el lobby de la industria alimentaria el lobby de los grupos ecologistas no en el sentido negativo o sea se me entienda sino que hay muchos grupos el lobby entre comillas de los consumidores hay grupos de consumidores que se reúnen con parlamentarios y al final se llega a un equilibrio de fuerzas ¿va siempre a favor de los consumidores? pues no claro no porque si no el legislador tendría problemas con la otra pata de la mesa es un problema a todos los niveles pero es la es la situación en la que estamos y no solo los legisladores o sea yo creo que que todo el mundo recibe presiones también los periodistas los divulgadores todo el mundo no sé si alguien tenéis por ahí alguna pregunta sí por aquí Marisa hola buenas tardes gracias Beatriz yo a mi pesar no he podido escuchar hoy toda la charla porque no he podido llegar a tiempo pero he escuchado bueno bastante ideas muy interesantes pero una que me ha hecho pensar bastante es que has dicho me ha parecido a mí bastante categóricamente la idea de que bueno lo que no podemos discutir o algo así o lo que tenemos que tener en cuenta son los hechos los hechos no son discutibles pero ese es un gran problema porque vivimos en un mundo que los hechos nos los pasamos por el forro entonces esa afirmación perdón por la expresión pero es que a mí me parece que es lo que se vive entonces lo que se vive muy a menudo ¿qué hacemos con esto? porque es que se discuten los hechos de todo los hechos no importa construimos una visión de lo que sea de lo que nos interesa en el pasado él estaba ligado pues muchas veces con creencias religiosas con un bienestar que vamos a alcanzar algún día en algún momento en alguna dimensión y hoy en día lo queremos alcanzar en la vida a través de bueno pues de la satisfacción de determinadas necesidades por un lado como usuarios y quienes nos proporcionan esas facilidades porque van a obtener más beneficio entonces los hechos los pobres están perdidos ¿qué hacemos para recuperar los hechos y en el ámbito de la nutrición? te lo digo con toda la prudencia del mundo porque sé que la respuesta es complicadísima gracias mira en el ámbito de la nutrición a lo mejor lo tenemos más complicado porque como es una ciencia muy nueva realmente en nutrición se lleva investigando 40-50 años no tenemos hechos tan fehacientes tan asentados como en otras disciplinas en geología tenemos hechos mucho más asentados por poner una ¿qué hacemos? pues es que se debaten hechos se debaten números o sea hemos llegado al punto de que antes al menos cuando hablábamos de religión era si no lo veo no lo creo pero es que ahora lo estamos viendo y lo estamos poniendo en duda aún así porque nos llegan cientos de mensajes en sentido contrario que nos incitan a poner en duda esos hechos no sé lo que podemos hacer esa es mi respuesta quizá como decía antes dar herramientas dar herramientas a la población dar herramientas para que puedan desarrollar ese pensamiento crítico porque si no si nos quedamos solo con información de un tipo si nos centramos mucho en en probar que la tierra es redonda la tierra es redonda la tierra es redonda a lo mejor en algún momento llegamos a convencer a alguien de que la tierra es redonda por loco que parezca pero no le estamos convenciendo para cuando le llegue la siguiente teoría de la conspiración entonces creo que es más eficaz dar herramientas y luego lamentablemente tenemos que tener en cuenta hasta donde podemos llegar y es que puede haber claro cuando crees desinformación teorías de la conspiración no es no es dicotómico no es un sistema binario de me las creo o no me las creo es un sistema lineal entonces habrá gente que no se las cree en absoluto hay gente que se las cree todas y hay gente que está en el medio y lamentablemente en la gente que está en alguno de los extremos en el extremo de me las creo todas a lo mejor es que no podemos hacer nada ya a lo mejor tenemos que tratar de trabajar o de mandar mensajes a la gente que está en otro punto de esa línea continua no en ese extremo porque además generalmente lo que lo que provoca son enfrentamientos son atrincheramientos a lo mejor hay que que trabajar de otra manera y trabajar los perfiles intermedios gracias hola muchas gracias me ha encantado muy está genial yo tengo una amiga que tiene un hijo celíaco y bueno me acuerdo que pues que no compraba por ejemplo jamón serrano porque decía que no sabía si tenía glúten o no porque no ponía la etiqueta y que que le podemos decir a a una madre que está tan preocupada por su hijo pues es complicado porque claro un padre lo que quiere es lo mejor para su hijo y en este caso además no ponerle en riesgo porque hablamos de salud educación en información alimentaria es lo lo único que se puede hacer o sea explicar cómo funciona el sistema de etiquetado explicar que no tiene que preocuparse de eso sino que lo que tiene que ver es que se declare el gluten que es obligatorio que lo que es obligatorio es declarar la presencia de gluten y luego si están específicamente diseñados para no tener gluten lo va a describir pero ahí hay una una tarea de educación que hay que hacer con esas familias porque ante la duda siempre van a a intentar proteger a sus hijos claro es que en ese sentido funciona igual con las vacunas y demás que pasaba porque la gente no vacunaba a sus hijos porque precisamente tenían miedo y es lo que pasa en este sentido entonces bueno pues hacer una una tarea de divulgación y de educación alimentaria que puede estar en este caso en manos del médico del dietista nutricionista que le siga pero hay que insistir en eso no tengo una respuesta así más clara o más contundente yo tengo una pregunta en relación a los alimentos genéticamente modificados porque están ampliamente aceptados en Estados Unidos y en la vale los alimentos genéticamente modificados están muy aceptados en Estados Unidos en cambio la Unión Europea no creo recordar que si por ejemplo en el caso del maíz si el contenido es inferior al 11% o algo así si no me equivoco no está obligado el productor a anunciarlo en el etiquetado ¿qué opinas de toda esta polémica que en Estados Unidos no es tal y que quizás en Europa se esté exagerando? En Europa tenemos una reglamentación un reglamento europeo que obliga a declarar la presencia de ingredientes que sean genéticamente modificados cuando supongan más del 0,9% del producto el 0,9% es decir prácticamente si no por encima de trazas o sea en el momento que se agrega un ingrediente genéticamente modificado y que supone hablamos de menos del 1% ya tiene que declararlo en el etiquetado y tiene que poner en la lista de ingredientes por ejemplo maíz entre paréntesis organismo genéticamente modificado y el porcentaje ¿qué pasa? que además en la Unión Europea precisamente por este rechazo frontal de los consumidores a los organismos genéticamente modificados directamente la mayoría de los fabricantes no los utilizan no los utilizan porque producen un rechazo porque como tendrían que declararlo los consumidores lo rechazan y no se vendería el producto entonces esa es la reglamentación que tenemos en la Unión Europea declararlo cuando suponga más del 0,9% del producto luego ya sin entrar en las razones que nos hacen rechazarlo o no rechazarlo muchas veces pensamos de una manera claro totalmente a científica que los organismos genéticamente modificados son capaces incluso de modificar nuestro propio ADN o sea pensamos cosas un poco raras son unas de las razones por las que se rechazan pero vamos la normativa a lo que obliga es a declararlos pero hay muy pocos yo es que creo que me he encontrado un par de ellos en todos estos años que lleva la norma hubo una época que hubo quizás un bulo en relación con las galletas Oreo ¿os acordáis? no sé si os acordáis de esto hubo una especie de bulo de que supuestamente las galletas Oreo supongo que habrá hecho un daño también a la marca en su momento que supuestamente tendrían algún contenido de maíz sí no sé yo no he visto el bulo pero en este caso es eso utilizar un miedo de los consumidores contra una empresa concreta un miedo en este caso bastante ilógico en relación con la salud ya no entro porque no es mi campo en efectos sobre la biodiversidad o efectos de otro tipo sobre la libertad de los agricultores para plantar una semilla u otra ahí ese no es mi campo pero desde luego en el campo de la nutrición porque tomes un organismo genéticamente modificado no vas a acabar como el pez de los Simpson con tres ojos de hecho bueno con la sobreo ojalá fuera el trigo ojalá fuera el trigo ojalá fuera el trigo la drogaina que llevan buscaríamos unas que no lo tuvieran no sé si tenéis alguna yo tenía una cuestión para enganchar las dos cosas precisamente por el veto a los organismos genéticamente modificados los celíacos tienen que pagar un pastón por harinas que no tengan gluten porque se podrían conseguir harinas mucho más baratas que fueran para ellos no sé si alguien más tiene algo tampoco quiero alargarlo artificialmente artificialmente no artificialmente si si tienes perdona te he hecho aquí una cobra también os recuerdo que antes hemos tenido un podcast perdón un podcast donde hemos hecho más preguntas y tal si alguien tiene más dudas me meto en temas políticos nos hemos extendido un poco también así que os invito a escucharlo no si era el hilo que se decía de que cuando los niños entran así en la ecuación se han transmitido las alarmas y a mí claro personalmente me sorprende mucho que haya por ejemplo muchas guarderías que vendan como un valor añadido el que sus menús estén hechos con solo con productos ecológicos que dices bueno vale hazmelo sin productos ecológicos y te pago la mitad de lo que comerás por los menús ¿no? claro sí porque ahí creo que el error que cometemos o donde está el truco es la idea que el consumidor tiene de lo que es un producto ecológico y la norma que regulan los productos ecológicos es que creo que no están alineadas esas dos ideas entonces ¿qué piensa un consumidor que es un producto ecológico? bueno pues un alimento que a lo mejor es de ganadería o de producciones extensivas con un cuidado concreto sin pesticidas no es eso el producto ecológico es aquel que cumple el reglamento de alimentos ecológicos un reglamento que sí que permite por ejemplo el uso de ciertos pesticidas en algunos casos pesticidas o compuestos que pueden ser muy contaminantes como el cobre y sí que se permite no permiten el uso de determinados pesticidas artificiales pero sí de otros o sea no es exactamente lo que pensamos tampoco son vacas pastando libremente y felices que mueren con 25 años que viviría una vaca no es eso pero en esa distorsión entre en esa diferencia entre lo que pensamos que es y lo que regula el reglamento yo creo que que es donde pues bueno se da como un valor añadido esa venta de alimentos ecológicos o ese ofrecimiento de alimentos ecológicos en los comedores escolares que encarece el producto y que no tiene desde el punto de vista nutricional no tiene mucho sentido y probablemente desde el punto de vista ético o con otras consideraciones tampoco se corresponde exactamente con lo que busca el consumidor pues nada me ha hecho gracia lo del es que nadie va a pensar en los niños porque en la captura que habías puesto de los de los de los conservantes ponía lo de pensad en los en los niños pensad en vuestros niños en francés nadie va a pensar bueno pues no sé si tenéis alguna duda más pues nada quiero darles un aplauso enorme a Bea recordaros que tenéis revistas por aquí folletos de la asociación y las el mes que viene si no pasa nada y se alinean los astros tendremos a Lars Hoffman no sé si lo he dicho bien experto en coches eléctricos para hablarnos también de la desinformación de mitos etc alrededor de todo lo relacionado con la tecnología eléctrica en coches muchísimas gracias y hasta el mes que viene no sé si no pasa nada Gracias.